YouTube, un video más para dar a conocer a los ganadores de este concurso, muchísimas gracias, de verdad, gracias, gracias a todos los que han hecho posible que Territorio Deportivo TV, este proyecto que acaba de surgir, Oscar, este año, esté creciendo de esta manera, en estas dimensiones, y gracias también a toda la gente que desde que inició el proyecto Territorio Deportivo nos han apoyado en Facebook y en redes sociales. Así es, mi Sergio, una vez más un saludazo, cómo no, y agradecerle, como dice Sergio, a toda la gente que participó de entrada en esta promoción, esta dinámica, compartiendo el video, comentando, investigando, posteándole en su muro en Facebook, dándole retweet, así que a toda la gente que participó, muchísimas gracias, ojalá tuviéramos el estadio completo para nosotros solos, y me cae que lo llenamos, pero como no es posible, solamente tenemos unos cuantos, y es por eso que les agradecemos de todo corazón que hayan participado en esta dinámica que será, pues, la primera de muchas, ¿no? La segunda de muchas que se vienen, tanto en Facebook como en Twitter, y ahora en este canal de Territorio Deportivo TV. Exactamente, que así lo vamos a estar alimentando con ustedes, la comunidad de Territorio Deportivo va creciendo gracias a ustedes, poco a poco tendremos que llegar cada vez a mayor cantidad de lugares, de gente, de personas, en México y en otras partes del mundo donde lo siguen, tendremos dinámicas para todos, obviamente nos estaremos enfocando en el centenario de los Diablos Rojos de Toluca que lo cumple este torneo, pero habrá deportes en general, habrá recetas, habrá noticias, habrá comedia, de todo habrá en este canal de Territorio Deportivo TV, así que muchas gracias por compartirlo, sígase suscribiendo, sígale dando me gusta a los videos, siga comentando qué le parecen, qué le ponemos, qué le quitamos, qué le agregamos, todo lo que a usted le guste, síganos dando ahí like, y gracias por los 3.000, ya somos más de 3.000 en Facebook, un aplauso por favor, bravo, bravo, esta semana llegamos a los 3.000 y me gusta en Facebook y eso también hay que agradecérselo, porque esto es gracias a ustedes y como dice Sergio, es todo esto al estilo de Territorio como lo escuchó en la radio, si nunca nos escuchó, pues entonces esté pendiente porque ahí tenemos, relajo, este show cómico, mágico, deportivo, ahora se va de la radio al YouTube y aquí estaremos llevándole todo el entretenimiento al estilo de nuestro territorio, exactamente, que además le tenemos sorpresas a toda la gente en redes que nos ha pedido que regresemos, que vayamos de vuelta al radio, agárrese porque ahí le vamos recargados, reloaded a partir de la próxima semana, le pondremos los links abajo para que usted sepa cómo, dónde y cuándo poder escucharnos y para que esté al pendiente de lo que se viene con Territorio Deportivo, porque ya llegamos, ya estamos aquí y aquí nos vamos a quedar, gracias a ustedes, así que, pues ahora sí, el momento truco truco, el momento canchanchanchero. Llegamos ahora sí a dar a conocer los nombres de los ganadores una vez más, agradecerle a todos los que participaron, obviamente no podemos darles a todos que más quisiéramos, pero ahí van los nombres de los ganadores que tendrán que reportarse una vez que hayan visto el video y escuchado su nombre, tendrán que reportarse por mensaje vía Facebook con nosotros en nuestro Facebook Territorio Deportivo 93.3. Así es, a través de mensaje directo para que les demos las indicaciones de dónde y cómo pueden recoger su cupón para ir a esta reapertura del infierno en el partido Toluca contra América, así que los ganadores vamos a empezar de un avestruz, Vicente Salgado, un gran aplauso para él, que es un acrústico, le echó los kilos, le echó imaginación a Vicente Salgado. Exactamente, con toda la información de Rubén Zambuesa, hizo un acrústico con Territorio Deportivo, así que, mi estimado 80 Salgado, ya tienes tu boletuco para sombra general, todos son sombra general, ahora nos mandamos a la sombra general, ya tienes tu boleto, Vicente Salgado. Otro ganador en esta dinámica, ¿quién es mi estimado Sergio? Mario Alberto García Archundia, fuerte el aplauso también para el buen amigo Archundia, nada más. Bueno, es que ya le estaba queriendo echar otro... Archundia, a nuestro buen amigo Mario Alberto, fuerte el aplauso, también a nuestro amigo José Piñón, José Piñón, también fuerte el aplauso. Gracias José Piñón, bien bien Piñón. A nuestro amigo Ian Camacho, Ian Camacho. ¿Qué macho fuiste para participar, mi estimado Ian Camacho? ¿Qué macho fuiste? Y por supuesto, Mr. Profeta 444, también, muchas gracias. ¡Bravo! Primero no fue Mr. Profeta 666, hubiera estado más diabólico, pero Mr. Profeta 444, tiene también su boleto, una dama, una bendita entre los hombres. Exactamente, una bendita, Magdalena Rueda, también es ganadora, fuerte el aplauso para Magdalena. Por supuesto, también nuestro amigo, nuestro compadre Esteban Alfonso Bravo Cruz. ¡Bravo! Esteban, Esteban Mayo, no, Esteban Alfonso. Esteban Alfonso, y por último, pero no menos importante, otra damita, Aranza Rosales. ¡Fuerte el aplauso para Aranza Rosales! Así que ahí están todos los ganadores. Van de nuez, para que estén muy al pendiente y ya lo saben cómo se tienen que poner en contacto con nosotros. Vicente Salgado, Mario Alberto Archundia, José Piñón, Ian Camacho, Mr. Profeta 444, Magdalena Rueda, Esteban Alfonso Bravo Cruz, y Aranza Rosales. Son los ganadores de boletos para el Toluca, México. Y a ponerse en este momento en contacto con nosotros a través de mensaje en Facebook. Mándenos un mensaje en Facebook, Territorio Deportivo TV 3.3. Ahí les diremos dónde nos vamos a ver para entregarles su boleto. A todos, una vez más, mil gracias. Muchas, muchas gracias, y pues estamos ahí, al pendiente de Territorio Deportivo TV. Gracias, esto fue Territorio Deportivo TV. Deportivo TV.